Vamos a trasladar las preguntas al comisario mayor Di Stéfano, que está aquí. Buen día, ¿cómo anda usted? Buen día, señor. Después, inmediatamente después que levantan todos los elementos, comenzó un disturbio, ha durado casi 40 minutos. Bueno, como usted ha estado cronicando desde hora temprana con sus colegas, después del hecho que hemos tenido durante horas de la mañana, y cuando ya estaba finalizando el trabajo el gabinete científico de policía judicial, y ya levantando prácticamente el lugar, un grupo no menos de 30 a 35 vecinos comenzaron a arrojar todo tipo de elementos contundentes contra el personal policial aquí en el lugar y contra el personal de policía judicial. En ese momento todavía había una camioneta de policía judicial, estaba lo que se llama morguera y el vehículo que participó en el incidente. Es así, estaba el vehículo del oficial de policía que participó esta mañana del hecho, estaba el vehículo que iba a trasladar a la mora del judicial del cuerpo, y también estaba otro vehículo utilitario del Ministerio Público Fiscal. Uno de los vehículos del Ministerio Público Fiscal resultó con daño en los cristales producto de las piedras que arrojaban a estas personas. Inmediatamente, personal policial aquí apostado con guardia de infantería comenzó a disuadar este tipo de agresión que estábamos sufriendo, y con el saldo que tuvimos dos efectivos del cuerpo de guardia de infantería, guardia de infantería femenina, lesionada. Una subcomisaria que resultó con un golpe en su rostro y una suboficial que resultó con un golpe en un miembro inferior. Vimos ingresar a patrullas especiales como el SEOM, y en una ocasión tenemos imagen de cuando llevan detenida a una mujer, pero hay más detención. Sí, participó acá de este operativo, personal de guardia de infantería, como le decía, ETER, SEOM, Caballería, y hubo tres personas que resultaron aprehendidas, dos de sexo masculino y uno femenino, todos mayores de edad, que ya fueron puestos a disposición de la justicia. No necesariamente vinculados con el primer hecho de las 7 de la mañana, con el asalto. No estarían vinculados. Estas personas son las que produjeron las agresiones cuando ya se estaba finalizando acá la etapa de la policía judicial de levantar todo lo que es las pericias pertinentes. Es el mismo lugar donde ocurrieron dos hechos que se conocieron, de ciclistas que fueron asaltados aquí, incluso un legislador, ¿no? Hace muy poco tiempo, me acuerdo el 15 de julio, a un legislador lo asaltaron y a raíz de eso hubo detención. Sí, sí, ha sido acá en la zona, y nosotros estamos manteniendo un fuerte operativo policial aquí todos los días, con efectivos apostados sobre el sector acá de Costanera. Muchísimas gracias. Por favor, buenas tardes. El director de Seguridad Capital, Zona Norte, que nos está dando estos detalles, el comisario Mayor Di Stéfano.